Cuando usas la nueva línea para cocinar de la Serenissima no estás usando crema, estás usando la crème de la crème para preparar un puré de la puré, un pastel de pape del pastel de pape una sope de la sope y una tarte de la tarte Proba la nueva línea para cocinar de la Serenissima que es más liviana y cocina con lo mejor de lo mejor